Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis os saluda aquí desde Cocina Casera con Miguelito Miguelito Mirad, hoy vamos a hacer una receta espectacular, vamos a hacer unos filetes de ternera en salsa de naranja y yo lo voy a acompañar con un poquito de arroz hervido, arroz cocido, que luego os voy a enseñar como se hace Para los seguidores del canal que me estáis pidiendo por favor que haga la desefrita, pues el domingo si tengo tiempo subiré la desefrita, ¿vale? A ver si puedo hacerla el sábado y el domingo la subo, si no, pues no os preocupéis que en breve la haremos Bueno, pues mirad, yo he comprado unos 5 o 6 filetes de cadera, de ternera, de la parte de la cadera Para mí es la más jugosa y la más tiendecita, ¿vale? Y nos va a salir perfecta esta receta Vamos a utilizar 4 o 5 naranjas gordas, que yo voy a sacar aproximadamente medio litro o un poquito más de zumo de naranja Vamos a utilizar un vasito de caldo de pollo 4 dientes de ajo, un trocito o una nuez de mantequilla Una cucharada de harina de maíz Aceite de oliva virgen extra Miel, de mi amigo Pepe, de Monda Miel buena, auténtica, como la enseñé Mirad que miel Esto no tiene precio Esto no tiene precio Bueno Una cucharadita de miel Un dedito, como veis, de vino blanco o vino fino, como tengáis Sal y pimienta negra aquí molida Y esto va a ser el ingrediente para esta maravillosa receta Bueno, lo primero que vamos a hacer Aceitito de oliva virgen extra Muy poquito en el fondo, como estáis viendo Muy poquito Porque lo que vamos a hacer es sellar la carne ¿Vale? Mirad, la carne Ahora mismo le vamos a usar simplemente pimienta Porque la carne, cuando se está haciendo, si desahisla hasta adelante Está claro que Se pone dura Entonces Pues vamos a echarle pimienta Por las dos caras A todos los filetes ¿Vale? Ahí Vamos a empezar sellando bien la carne Entonces Ahí Y no sabemos que es un poquito que hay aquí Pues lo ponemos por aquí Ahí Perfecto Le vamos dando la vueltecita Cuando sepamos más o menos estar Cuidadita Ahí y en esta vuelta cuando pase otra vez que veamos que está casi sellada le vamos a echar la mitad como tengo dos filetes más por ahí pues corte la mitad del viejito blanco cuando se contuma, pasamos los filetes así de sencillo bueno, ya está casi esta casi sellada ya está lo que he dicho, ya esto está así a cada uno con esto, vale como se nos va a consumir rápido pues lo vamos a sacar y lo vamos a poner ya en un plato y todo esto y ahora seguimos con la siguiente tanda, ¿vale? seguro que vayáis a cada uno uno, dos y tres fuera hacemos la misma operación misma operación un poquito de aceitito y los siguientes filetes cada día que debemos al ruedo a torear con la pimienta ahí perfecto se quita hacemos lo mismo hacemos lo mismo cuando esté listo la vuelta con la dragada y el otro chorrito de vino que nos queda ahí ahí están los siguientes para dentro para dentro bueno, como veis acabo de sacar la carne ahora lo que vamos a hacer aquí es la nuez de mantequilla derretimos derretimos la nuez de mantequilla derretimos la nuez de mantequilla derretimos la nuez de mantequilla ahí está y los ajitos bien picaditos para dentro y lo moreamos un poquito ¿vale? aquí con la mantequilla y toda la acencia de la carne mientras mirad ha salido aproximadamente unos 600 mililitros de de zumo de naranja ¿vale? le vamos a echar la cucharadita de harina de maíz para dentro ahí tenemos a fuego bajo lo que es los ajitos con la mantequilla esto lo diluimos aquí tranquilamente ahí está hasta que se nos disuelva todo en el zumo de naranja bueno, volvemos aquí con los ajos tostaditos le vamos a echar el medio vasito el vasito pequeño de caldo de pollo ahí te quiero ver no veas aquí está toda la acencia de la carne esto después con el zumo de naranja está pues no voy a decir una aberración pero bueno como decimos aquí está que te cagas lo siento pero lo he dicho bueno más sabía así bueno hambre no va a pasar tío mirad ahora cogemos todo el jugo de la carne que está aquí lo tenemos en un platito aparte pues se la vamos a ahí también que nos hierva que se nos integren los sabores aquí a tope con la cope a tope con la cope uy ya estoy cantando ya me estoy viniendo arriba ya empezamos esta receta me va a encantar de verdad bueno pues ya lleva unos 4 o 5 minutillos no 3 minutillos llevará 2 o 3 minutillos 3 minutillos vamos con el zumo de naranja ahí yo voy a hacer salsa pa' un colegio voy a hacer salsa pa' un colegio esto ahí integramos y ahora le vamos a usar la cucharadita de miel una cucharadita pequeña esto es opcional yo hacerla eso porque le da un gusto tremendo mira, mira la miel es mi amigo Pepe de Monda andando andando que viene Fernando madre mía cómo está la miel Ibiza cómo está la miel sin aditivo sin edulcorante el hombre lo que pasa es que no tiene página web si no lo ponía porque esta miel está de verdad espectacular bueno pues esto ya vamos a tener que dejar que se vaya reduciendo la salsa se nos vaya haciendo salsa y cuando vaya por mediación ahora lo diré yo cuál es la textura le vamos introduciendo los filetes estamos trabajando a fuego medio eh tranquilito y de vez cuando pues nos venimos para acá con la varilla pi 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 y le damos un toquecito para que no se nos asienta abajo mirad veis ya ha empezado ahí a hervir pues ya poco a poco tenderá a ir espesándonos poquito a poco y convirtiéndose en salsa ahí le vamos dando un toquecito de vez en cuando y la dejamos bueno mirad ya os ha reducido aproximadamente casi a la mitad como veis veis por donde estaba y por donde está ahora estaba por ahí o ha bajado casi medio dedo pues ahora ya le voy a ir introduciendo los filetitos para que vayan cogiendo todo el gustazo de esta salsa que después ya veréis como queda esto es vaya un manjar de dioses un espectáculo de sabores Miguelito que bueno eres que bueno pisa esto aquí ahí tenemos aquí más salsita como para adentro no pasa nada esto es todo potenciador de sabor eso está claro ahora ya como no podemos metiendo la varilla pues le vamos dando un toquecito aquí a la sartén taladí que te vi vale hasta que se nos haga toda la salsa no tiene más historia ahora sí como ya se está cocinando todo pues le vamos a usar un poquito de sal ahí y después pues cuando esté terminado de cocinar pues rectificamos ¿vale? yo la he echado ahora normalmente no me equivoco mucho o sea que no tengo que rectificar mucho bueno pues esto está vamos tirando para adelante como los comandantes mira se sigue haciendo pero le voy a bajar fuego un pelín más porque salpícate la eh mira y quema que quema niño bueno mirad veis como ya la textura ha cambiado las pompitas salen de otra manera esto ya es madre mía ojo esto veis y ahora con trivar la de ahí más espesa se pone pero que pasa esto es según también el zumo de la voy a probar el zumo de naranja que le es 6 vale con trivar la de ahí esta lleva ahora mismo unos 10-12 minutos se está poniendo la carne tiene voy a probar esto de verdad en serio y que mande claro guau porque no estáis aquí para comprobarlo un espectáculo de verdad un espectáculo bueno pues le quedamos un poquito más porque tenéis en cuenta también que cuando paráis la cocción se pone más espesito también vale mirad el arroz vamos a hacer el arroz el arroz es como tenéis por ahí también lo tenéis por ahí en la receta un vaso de arroz dos vasos de caldo de pollo moreamos un añito con un poquito de aceite y seguidamente moreamos el ajo después le añadimos dos vasos de caldo y a esperar que se ponga así lo he puesto ahí para presentarlo más bonito mira que espectáculo que espectáculo miguelito esto es un espectáculo pero de verdad no no es un espectáculo de estos zungos no 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 un espectáculo de verdad mirad mirad madre mía le voy a poner tres nada más para que le voy a poner más para presentarlo así para que veáis cosas buenas y bonitas mirad mirad que salsa de toma pan y moa esto es de toma pan y moa niño y nunca mejor dicho ahí guau que la de aysma todavía se pone más espesa de todas maneras cuando se enfría se pone más espesita pero esto ya lo que yo os diga es un auténtico espectáculo y está buenísimo si no cuando lo hagáis me vais a comentar es una salsa de lujo vamos a ver si nos sale esto bien hola miguelito que bueno eres guau vamos a adornar nuestro platito ahí vamos a seguir adornándolo como es salsa de naranja pues le vamos a poner ahí estamos y ahí estamos para que se sepa de que va para que se sepa de que va la gozanilla no me diga que a mi esto no se mete por los ojos estas ganas de cantarle de aplaudirle de sillarle y de sillarle pues nada como siempre os digo espero que os haya gustado que la hagáis mirad de verdad os digo que esta salsita esto está esto está y ahora que es temporada de naranja pues vamos al lío como siempre os digo que compartáis el canal por favor compartí el canal para seguir creciendo que todo el mundo sepa de nuestra receta eh los prometidos deuda os prometo que voy a hacer la leche frita para dos seguidores incluido nuestra amiga Mercy que está por ahí una murciana muy graciosa y unos pocos de seguidores y seguidoras más que me la han pedido ¿vale? así que hasta otra adiós que bueno los filetes de esternel lanzar zanarabia listo que bueno hijo que espectáculo hijo que espectáculo de plata pizza que bueno eres hijo no necesito abuela hasta otra adiós adiós